Hola y bienvenido a Canvas, el programa donde les explicamos todo lo que sabemos sobre arte conceptual e ilustración. El episodio de hoy es bastante especial. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces nuestros diseños de personajes se sienten aburridos o sin vida, sin personalidad? Hoy recibimos a alguien muy especial, un gran amigo mío y según yo uno de los mejores animadores de México, Luis Manuel Villarreal. Y juntos hemos hecho una dinámica en la que yo le muestro mis dibujos y él me da apuntes y correcciones, así como sucedería dentro de un estudio de verdad. Es una dinámica que quiero compartir con ustedes porque es una de las formas donde más se aprende. Es una de las por lo menos donde yo más he aprendido en contacto con profesionales extremadamente capaces y expertos como lo son Luis. En este episodio no se lo pierdan, vamos a hablar de 19 personajes, de animación, de poses, de lenguajes, de formas y sobre todo de cómo podemos hacer que nuestros personajes tengan más vida. Yo soy Jan Fres, ilustrador, artista conceptual y actualmente director de arte en el estudio de animación Huevo Cartoon. Y este episodio es cómo darle vida a nuestros personajes con Luis Manuel Villarreal. ¿Qué es lo que tú querías, por ejemplo, decir con esta imagen? Porque es algo que debes de tener como información, en este caso yo debo tener información un poco más clara de qué era lo que querías con esta imagen, o qué quiere decir el personaje con la calavera, este, cuál es la intención. En base a eso, yo te diría, ¿sabes qué? Pues tal posición podría beneficiarse un poco más por esta razón. Súper bien. Entonces, la idea, la historieta que tenía en mente es que es un maestro, un profe de gym, clásico de secundaria, tipo, este, fortachón, y está ahorita tratando de ensayar algo de teatro. Mi pequeña historia, este, que me inventé detrás mientras lo dibujaba. Perdón, mi gato está haciendo, este, sus necesidades. No sé si se llega a escuchar, pero está siendo bastante escandaloso. Una disculpa a todos. Entonces, la historia que me inventaba detrás de esto era que tenía como un crush con la maestra de teatro o algo así. Entonces, quería hacerle una sorpresa o preparar algo para ella, pero no le salía muy natural. Entonces, quería dar como este contraste entre el tipo que definitivamente no es lo suyo, o su apariencia te hace pensar que no es un tipo que tiene como una sensibilidad. Pero para alguna razón, ya sea porque quiere a alguien o porque tiene esta pasión secreta por el teatro, está ensayando mientras nadie lo ve. ¿Me explico? Entonces, si tiene una pasión secreta por el teatro, es que sí le... Es uno o el otro. Para mí esta imagen era lo suficiente ambigua para que no supiéramos los dos, y yo nunca me di la respuesta. O lo hace porque ensaya para su crush, que a quien le encanta el teatro, a quien es maestra de teatro, o tiene esta pasión secreta y lo está haciendo a discretos. De todos modos, ahorita lo está haciendo para que nadie lo vea. Muy bien. Bueno, entonces, pensando en algunas... En alguna intención para el personaje, y pensando en el diseño del personaje, porque veo, de entrada, si te das cuenta, y si se dan cuenta los que están escuchando, es que el personaje está muy estático. Es un personaje con muy poco movimiento. Yo pensando entonces con la idea de, bueno, es que es algo que a él le ha gustado siempre, pero nunca lo ha llevado a cabo. Entonces, de entrada, es muy bueno mantener, sobre todo en animación, si esto lo llevas a animación, es algo que debe tener muy buena lectura, es la expresión corporal. Tú debes de tener un movimiento tal para el equilibrio del personaje, la intención, etcétera, etcétera. Ahorita solamente estoy haciendo unos trazos muy simplones ahí, pero algo que debemos tener en cuenta cuando hacemos diseño de personajes son las formas, los contrastes. Aquí... Si vemos aquí... Te voy a interrumpir súper rápido porque aquí justamente es algo donde quisiera un input bien, bien preciso de ti. Yo, justamente hablando de lenguaje de forma, este personaje lo desarrollé en una clase donde hablamos de las diferentes formas y este representaba el lenguaje de forma cuadrada y quería... Su diseño está hecho para justamente verse tosco, pero para mí es súper importante lo que dices. No sé en qué medida puedes integrar toda esta suavidad y continuidad de formas así como lo estás diciendo, que siempre se ve padre o en qué momento las puedes sacrificar para no traicionar la naturaleza de tu personaje, me explico, para que se siga viendo tosco en vez de empezar a verse como un personaje muy fluido y muy elegante. ¿Tiene sentido mi pregunta? De entrada, lo que necesitamos entender siempre cuando se hace un diseño de personaje, un diseño de personaje no es diseño de personaje porque sea un dibujo. Los dibujos suelen ser bonitos. Ya te puedo dibujar, no sé, si hago ahorita algo así, digo, ok, tengo ya un dibujo aquí. Este es un diseño. El diseño solamente es un dibujo que, no sé, a lo mejor, ah, está bien ese dibujo, funciona, pero no es un diseño de personaje, ¿me explico? No, no lo es, solo es un dibujo. Entonces, la gente es muy común que se vaya con esa finta de decir, mira, hice este diseño de personaje. No, un diseño de personaje es un diseño de personaje porque tiene ciertas bases y va para algún, tiene un fin específico. Cuenta una historia. Que, claro, va a contar una historia, es parte de un cortometraje, de una película, de un éxito, y va a tener su perfil psicológico. Entonces, tienes que encontrar las formas correctas para el personaje porque la forma, las proporciones, lo dentro de tu historia, cualquiera va a dibujar, ¿no? Entonces, este, si queremos que esta persona mantenga, se mantenga cuadrado, no necesariamente todo el personaje tiene que ser con estas formas, ¿no? O dividido de esta forma. No, no necesariamente. Porque si tú quieres que esté cuadrado, ok, tal vez la parte superior sí puede ser cuadrada. ¿Me explico? Sí puede ser así. Pero la cintura puede ser un poquito más pequeña, igual, cuadrada. Este, y después nos vamos a la parte de los pies. Entonces, aquí tenemos una línea con movimiento, pero esta parte cuadrada la vamos a hacer un poquito más orgánica. Si la hacemos completamente cuadrada, se va a ver completamente rígido el personaje, a pesar de que tú dijeras, no, es que la psicología de él es que es un tanto rígido. Sí, 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 pero eso no le quita que a lo mejor la intención pudiera ser de que tuviera un poquito de movimiento en algún momento de mi historia. Entonces, la idea es encontrar formas. Si yo te digo, ¿sabes qué? Yo creo que este personaje pudiera tener tal vez esta forma, con esta proporción y piernas pequeñitas. ¿Me explico? Piernas pequeñitas. Entiendo la forma, entiendo los volúmenes, la intención, la importancia de cada uno de los elementos. Y me van a dar un poquito más de precisión o de personalidad, si lo vemos por ese lado. Un poquito más de personalidad. ¿Por qué? Porque el personaje es atlético, atlético. El personaje, según tu historia, pues le gusta el teatro. Son elementos que nos empiezan a dar información. Es un personaje inseguro y le ponemos una mirada distinta. O es un personaje muy parco. O bueno, entonces la mirada es distinta también. Entonces, todo ese tipo de cositas o la gorra misma. ¿Qué es lo que quiero del personaje? Siempre hay que preguntarse eso. No va a salir solito. No va a salir. Hay que tener siempre como una parte un poquito más clara de la psicología del personaje. Saber qué es lo que quieres decir con él. Y entonces empezar a buscar elementos. Empezar a buscar tal vez los colores o el tipo de línea que le estás aplicando, las proporciones, etcétera. Siempre tendríamos que estar haciendo ese estudio previo. Pero bueno, me voy a ir sobre lo que veo aquí. Voy a hacer algún apunte. Seguramente va a ser muy diferente al que tú tienes. Seguramente. Pero voy a tratar de irme a la misma altura. Las mismas alturas, solo las proporciones van a ser diferentes. Entonces, tú ya igual me dirás. Si tienes algún detalle o algo que quieras que aborde, pues igual, mi estimado, por favor. Sí, sí, sí. Entiendo que escuchar es eso. Ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí es intentar ver esa parte que tú me comentabas, que es un tanto cuadrado el personaje. Pero le voy a bajar muchísimo la cintura. Ok. La cintura la voy a bajar considerablemente. Y le voy a poner con el punto de equilibrio un poquito más al centro. Primero lo que voy a buscar es el movimiento. Ok. No voy a meterme en detalles. Pero sí el movimiento nada más. Aquí tengo, si te das cuenta, igual, está ubicado en un espacio donde sabemos que tiene solidez el personaje. Pero está rascando tantito el micrófono. No sé si hay forma. Sé que no puedes dibujar y agarrarlo. Ok, ok. Sí, es que sí, sí, puedo dibujar. Sí. De pronto voy a tener que soltar el micrófono. Es más, ya sé lo que voy a hacer. Ahí está. Ok. Ahí está. Lo estoy colgando. Espero que no. Perfecto. Te escuchas perfecto ahorita. Ok. Entonces, a ver, permíteme, déjame amarrarlo tantito. Este. Ok. Entonces, tenemos el personaje que va a tener esta intención atlética. Para esto, esto que estoy oponiendo aquí. Para mí, en el caso mío, para mí es bien importante siempre mantener los volúmenes, ser muy sólido en el dibujo. O sea, este personaje tiene costillas, este personaje tiene una anatomía. Si yo le empiezo a dibujar los detalles estos, va a tener una anatomía. Ok. Entonces, para mí siempre es importante conocer anatómicamente a tu personaje y conocerle de la anatomía real, la anatomía natural. Entonces, ¿qué necesito a lo mejor en este caso? Ah, bueno, es un personaje que es un maestro de atletismo. Los de atletismo suelen tener brazos, pues, bastante trabajados. Ok. Entonces, voy a tener que entender que va a ir por ahí, ¿no? Pero las piernas no necesariamente son tan trabajadas como los brazos. Es muy común que los maestros de atletismo en las escuelas tengan unas piernas bien flaquillas y unos brazos gigantes, ¿no? Entonces, voy nada más a poner algunas referencias y ahorita lo empezamos a pulir. Lo que estoy haciendo aquí es la construcción, la estructura del personaje. Voy a elevar tal vez un poco la mano del personaje. Voy a subirla un poquito más. Le voy a poner la mano un poco más pequeña para hacer contrastes más obvios. A ver, vamos a hacer un contraste así de más obvio. Ahora, esto que estoy haciendo, no ha habido un estudio previo de mi parte para crear un diseño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos haciendo un trazo en base al que tú hiciste, entendiendo la intención que querías con el personaje. Entonces, si fuese yo a diseñar un personaje, tendría que explorar muchísimas formas. No solamente esta, pero vámonos sobre esta fórmica, ¿no? Entonces, voy a acercarme un poquito al rostro. Y ahora, el personaje, le podemos aplicar este clásico, clásica característica de los superhéroes, ¿no? Siempre son como el mentón grande. En algún momento, a lo mejor, la barbilla va a tener una división. Entonces, lo que estoy haciendo es solamente entendiendo la idea que tú estabas planteando. Estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, pero estás retomando la naturaleza, la esencia del dibujo y estás simplificándolo, dándole... Simplificando, no, para mí no es una palabra priorativa, al contrario. Estás llegando de manera mucho más directa a su esencia. Estás dándole mucho más personalidad gracias a silueta más evidente y entendible. Una postura más exagerada y con un flujo mucho más también elegible. Y también lo que me gusta mucho, que me doy cuenta ahorita cuando veo como tú lo interpretas de manera mucho más exagerada, me doy cuenta de lo tímido que fui en los cambios en proporción. Porque, por ejemplo, lo que decías de las piernas chiquititas, es algo que justamente tenía en mente cuando lo hice, la diferencia entre el desarrollo muscular del torso y de las piernas. Pero me parece muy padre cuánto lo exageras tú. Y eso es algo que admiro muchísimo de los animadores 2D, su capacidad de jugar con las formas y llevarlas al extremo. Me parece genial lo chiquito de las manos que hiciste o incluso los pies como los pusiste, me parece genial. Bueno, sigo teniendo esta pregunta, sin embargo. Ahorita has convertido este personaje a través de su pose en alguien más extrovertido. Parece ser que tiene como una pose clásica del actor, con las piernas abiertas y todo el torso hacia adelante. Eso es un lenguaje de forma que a mí me remite a un personaje más abierto, más expresivo. Y quisiera saber si después puedes hacer un apunte para otra versión de este personaje, si hubieras querido mantener su acting más contenido. Si fuese una persona que ya sea porque lo está haciendo a escondidas o porque su naturaleza es más tosca, es menos corporal, es menos cómoda con su cuerpo. Entonces nada más de estos tipos son fuertes, pero que en realidad no son fuertes para hacerse como un caparazón de ellos mismos. ¿Me explico? Para protegerse de los demás. Porque aquí ahorita lo convertiste en un tipo muy cómodo con él mismo, ¿me explico? Ajá. Entonces quisiera ver si puede haber otra versión donde se mantiene un poco eso que sí tenía en mente cuando lo hiciste. Sí, sí, sí. De hecho, eso es bueno lo que me estás comentando, porque efectivamente lo que yo estoy haciendo aquí es, él tiene una seguridad tal cuando él no está enfrente de alguien. ¿Por qué? Porque él siempre le ha gustado actuar. Ah, claro. Siempre ha tenido como esa intención de, ah, yo quisiera ser actor shakespeariano. Pero nadie me toma en serio o algo así porque soy mamado. Solamente yo solo. Sí, exacto. Me estoy tomando en serio. Entonces, justamente esa es la idea, a lo mejor en este dibujo específicamente. Ahora, si tú me dices, bueno, es que él es más tímido. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando es un poquito más tímido? ¿Qué crees que la idea podría ser que él, en vez de tener esa calavera alejada de sí, la tendría que poner muy cerca como si le estuviera diciendo esta frase de ser o no ser, la, la, la. Pero como si se lo estuviera diciendo al oído, porque solamente tú me puedes escuchar. Me da pena que los demás me sobrejen. ¿Me explico? Entonces, la actitud podría ser distinta. Si te hago una formita aquí rápido, el personaje tendría que estar tal vez en esta, en esta posición, ¿no? La calavera muy cerca de él, este, él así, tal vez con la mano en esta posición y como diciéndole, este, ser, 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 la, la, la. Pero, pero solamente a él, no quiero que nadie más me escuche. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un poquito más tímida la posición, este, para que nadie más me escuche. Entonces, de hecho, lo que podría hacer es, ni siquiera que estuviera volteando a ver a la calavera, sino está volteando a ver a, si no viene alguien, ¿no? Y tú está hablándole indirectamente a la calavera. Pero te fijas cómo la actitud es totalmente distinta, es mucho más cohibido, es mucho más contraído en su expresión, este, y entonces es justamente eso. Por eso te preguntaba al inicio, ¿qué es lo que deberías decir con el personaje? Pero aquí, no, aquí en ambos casos lo llevaste a algo, o sea, lo que noto de estos dibujos, que son fascinantes, o sea, yo veo eso y digo, ¿por qué? ¿Por qué no se me ocurrió? Está increíble, está súper padre. Pero lo que veo es que son dibujos muy suaves, muy redondos, pero no es tanto eso el problema, sino veo que buscas mucha continuidad, mucha suavidad, entre todas las formas. Para preguntar, yo aquí lo que quería era mantener cierta rigidez, pero es un conflicto que tengo seguido, que por querer dar cierta rigidez al personaje, acabo teniendo un diseño rígido, cosa que no quisiera, ¿me explico? Entonces, en general, tratas de alejarte de líneas rectas y dinámicas verticales, solo porque quieres que tu dibujo tenga un poco más de appeal, o es algo que en ciertos casos no se puede evitar. Por ejemplo, en personajes que son muy rígidos, como villanos, por ejemplo, Jafar, su silueta es mucho más vertical, sus poses en general son mucho más rígidas, pero recuerdo que de todos modos tiene siempre muchos contrastes y mucha curva. Bueno, es que eso es mi pregunta más bien. ¿Recomiendas que siempre se procuren usar curvas, ya sea en la línea de acción general del personaje o en los detalles, o si consideras que a veces las líneas rectas sí tienen una función y un lugar? De hecho, en sí, o sea, la línea recta como tal, nunca te vas a topar con una línea recta, van a tener una línea vertical, por ejemplo, en Jafar, de forma, al parecer, era así. Pero si te das cuenta, no es una línea recta, o sea, si hay una ligera curvatura, es un poquito más rígido, porque así lo necesitaba el diseño, era una onda así, no me acuerdo exactamente, pero era algo así. Entonces, existen líneas con menos movimiento, pero de todos modos, cuando el personaje de Jafar se inclina, el personaje tiene que tener un movimiento así, ¿me explico? O sea, sí va a ver curvas, se tiene que leer, tienes que ser amable con tus formas, necesitas tener contraste en las formas como diseño de personaje, pero nunca perder la personalidad. En este caso, hay algo bien importante que tenemos que entender. Las imágenes, sobre todo cuando son, por ejemplo, storyboards, propuestas como conceptuales, etcétera, etcétera, deben ser muy claras, porque todas las imágenes tienen una información. No puedes dejar que la gente te empiece a preguntar, bueno, ¿y aquí qué quisiste decir? No, 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 las formas tienen que funcionar por sí mismas. Entonces, cuando la gente las vea, sepa lo que estás queriendo decir. Entonces, si yo lo pongo en esta posición, va a ser mucho más claro lo que él está haciendo, ¿no? La seguridad que tiene, la vista a la calavera, el movimiento, el equilibrio, este, todo tiene movimiento, si te das cuenta, es muy, muy sólido. Aparte, si te das cuenta, también el piso tiene una profundidad, hay una solidez, no está de perfil. Entonces, igual, tres cuartos, ¿para qué? Para que esa solidez se mantenga y te dé la intención de que el tipo es un maestro de atletismo, ¿ok? Entonces, esas cositas debemos de mantenerlas. Entonces, este, igual, es más tímido, pero le gusta el teatro, pero se está volteando por si alguien viene y dejar de practicar. Y entonces, cuando llega alguien, se vuelve una persona muy parca, rígido, sin tanto, este, sin tanto movimiento. Por ejemplo, si este viese a alguien que viene en camino, entonces ahí lo que voy a hacer es intentar mantenerlo erguido, ¿ok? Voy a intentar mantenerlo aquí erguido. Este, y en esta posición, como, como si estuviera, no sé, retando a la persona que llega así como, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué no ves que estoy practicando? ¿No ves que estoy haciendo ejercicio? Y te vas a dar cuenta que el personaje, a lo mejor, está más rígido ahí. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que tú quieres, es más parca. Entonces, este, ¿y qué pasa? A lo mejor, si le ponemos la mano, por ejemplo, atrás, te vas a dar cuenta que acá está la cadaverita, ¿no? Entonces, podríamos dar una información la cual va a enriquecer la información que tú necesitas. Primero, está cohibido, la, la, ve a alguien y vuelve esa seguridad, pero también esa molestia de estar viendo a un tonto frente a él, en vez de que esté practicando, ¿no? Entonces, y acá no, acá a lo mejor está en su casa y está practicando y tiene toda la, la, la libertad, nadie lo está viendo, este, entonces, necesitamos no solamente respetar las formas de el personaje, sino la actitud, ¿no? La actitud es la que debemos de respetar, porque estas son las formas. Cambiar la actitud es cuando le pones una línea de acción. Las líneas de acción son esenciales para un diseño de personaje también. Entonces, pero bueno, esto pensando en que el personaje tuviera que expresar algo muy específico. Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí lo que voy a hacer es, lo voy a llevar un poquito más opaco y voy a acercarme un poquito. ¿Quieres detallarlo ahorita o prefieres pasarte a los siguientes dibujos? No, no, como tú me digas, ¿eh? Ah, pues pasamos al siguiente. Sí, por ahí, 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 por ahí. Pero, entendido e increíble este apunte. Nada más una pregunta, ¿puedes regresar nada más el dibujo este, el dibujo original? Ah, ese. El comentario principal, entonces, sería que aquí el acting no deja lo suficiente claro tanto las intenciones como la situación del personaje, ¿verdad? Porque la rigidez podría estar justificada, pero aquí es demasiado ambigüedad. Podría ser. Exacto, y ¿sabes qué? Es el contraste de formas. Ya, es demasiado todo parecido. Las formas son muy, muy, muy parecidas todo el tiempo. Entonces, si necesitas, tendrías que contrastarlo. Porque, por ejemplo, tiene manos muy grandes y eso opaca la calavera, ¿no? Claro. Entonces, lo importante aquí es la calavera. Esta vez, ok. Entonces, habría que, a lo mejor, contrastarlas en forma, nada más, como tal vez un poquito más pequeñas, o la calavera más grande, o tal vez la calavera muy pequeña. O sea, que es lo que quiere. Porque, a lo mejor, él tiene, si nos vamos de nuevo, pero bueno, ahora voy a poner un otro. Entonces, a lo mejor tiene el brazo, este, aquí, y a lo mejor tiene una calavera así como bien chiquita, ¿no? Entonces, tienes hambre, estás pensando en el Día de Muertos, ¿verdad? ¿Qué es una calavera de azúcar? Entonces, aquí tenemos una calavera. A ver, es, a lo mejor eso es lo que, lo que es. Entonces, este, es su calavera de prácticas, ¿no? Antes de tener una de verdad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere tu personaje en sí? Tenemos que contrastar las formas de los elementos. Y acuérdate que los elementos, todo lo que tenga el personaje, lleva una información. Y la información tiene que ser clara y directa. No puedes dejar a la gente pensando. Si es para una animación, recuerda que tenemos 80 minutos, una película, para que te dé toda la información que tú necesitas. Claro. No vas a decir, bueno, después vas a otra película para que tengas la animación, ¿no? Está increíble. ¿Es en ese momento o es en ese momento? Sí, súper. Muchas gracias, Luis. Ok. Este, a ver. ¿Por cuál? Pues, el que tú quieres. ¿Tienes este otro? Ah, de hecho, sí, este es interesante. Este es más. Porque es de un episodio que estoy grabando apenas. Entonces, estoy aquí. Está más que bienvenido. Este, pues bueno, este yo lo veo, la verdad es que bastante padre. No sé cuál es la idea del niño. Este, obviamente es un niño que está imaginándose que está, que es un pirata, ¿no? Exacto. En estos juegos de parque donde están, ¿sabes? Un barquito sobre el desorte al lado de un caballo sobre el desorte. Y él se está imaginando lo suyo totalmente metido en su personaje. Cuando hay otro, pues que te recuerda que, pues bueno, estás en la realidad y el niño nada más está loco. O está muy bueno. Claro. Pero no me gusta, aquí hay algo que me empieza a gustar de la actitud. Ajá. No me gusta mucho la cara. Siento que está como en el borde entre cute y el grito que quiero que pegue a este niño para mostrarte que está muy metido. Esa es una de las cosas que no me gusta. Y lo otro es que siento que una parte, el brazo, su brazo derecho, el que agarra el volante, rompe un poco la dinámica de la imagen. Siento que lo hace un poco débil por ahí. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Sabes que, o sea, lo que yo noto, lo que yo noto, o sea, entiendo cuál es tu idea con el personaje. Es un niño que cree que está en el mar, es un pirata y va tal vez a pelear con el demás o va por el tesoro o así. El niño tiene una buena intención de llevar adelante la espada. Pero una, la espada está hacia arriba, que creo que la espada debería estar hacia el lugar donde tiene que ir, a donde va. Y ahorita va a tener mucho sentido. Ahorita te explico por qué. Él va hacia adelante, pero el barco va hacia atrás. El barco está deteniendo el movimiento del niño. Este, y voy a esto. Si yo quiero que se lea, acuérdate, las imágenes tienen que llevar un mensaje muy claro desde un inicio. Este, yo hubiese puesto, en mi caso, el barco hacia el frente. El barco igual, este, va hacia abajo, al frente. Y lo voy a tener en esta posición. Va envistiendo las olas. Va, va, este, yendo al lugar donde quiere, ¿no? Entonces, igual, hago sobre tu barco. Nomás hago estos tracitos porque necesito un lugar donde esté el niño. Este, voy a poner aquí el timón. Y lo que hacías de las velas. Ahora, si te das cuenta, tu vela va hacia atrás. Eso quiere decir que el aire viene de derecha a izquierda. Está retrasando el avance del niño. ¿Ok? Hay que pensar bien cómo se tiene que poner. ¿Por qué? Porque si la pones enfrente, pues va a tapar al niño. ¿Estamos? Pero está lo suficientemente, de hecho, esta parte, justo esta. Por ejemplo, en este caso, en este específico dibujo, a lo mejor yo hubiese puesto, no sé, la vela un poco más atrás. Porque necesitamos que la vela tenga ese empuje. Que vamos a poner aquí. Este. Y vamos a hacer esto. Ya tiene el empuje, a donde va el chamaco. Este. Y el niño. Voy a hacer otro layer para que no me estorbe tanto. El niño, yo lo hubiera puesto, o yo lo pondría más bien, lo pondría hacia el frente. Básicamente subiéndose al timón. De hecho, ¿sabes qué lo voy a poner con otro color? Este. Voy a ponerlo con rojo. Ok. Y mi micrófono no va a hacer que se esté moviendo. Ok. Aquí está. Entonces, el niño, yo lo pondría adelante. Adelante. El niño, este, está agarrando el timón. Y el brazo, es lo que te decía, el brazo, yo lo pondría tal vez un poco más al frente. Con la espada desenvainada y hacia el frente también, ¿no? Este, el piecito este, yo lo pondría así como mejor por atrás. Ahorita estoy marcando las líneas de acción, si te das cuenta, las líneas de movimiento. Eso nos va a permitir muchísima acción en nuestro personaje. Entonces, aquí está igual el gorro que le pusiste como de pirata. Y lo que decías, o sea, finalmente, de pronto, uno se puede llegar a sentir un poquito corto en la expresión, pero eso siempre va a depender de qué tan expresivo quieras al personaje, ¿no? O sea, este, los personajes no tienen por qué expresarse de la misma manera, todos. Pero por lo menos tendrías la intención, ya después se pule, este, y agarras, no sé, otros, una expresión un poquito más exagerada, otro ángulo, dependiendo qué es lo que uno quiera hacer. Este, aquí, al poner aquí del, ¿Sabes qué, amigo? Te la voy a robar este día. ¿Me la regalas? Adelante, adelante, Dios. Si sirve, pues está increíble. Sí, me gusta mucho. Es algo que, nuevamente, aprecio muchísimo de los sinistradores 2D, o de los, la gente buena en storyboard tiene una capacidad de dar acción y lectura de manera exagerada, pero que se siente tan viva, me parece increíble. Me quedo muy corto muchas veces en los diseños para eso. Pero mire eso, qué chingón. Además le hiciste más grande la chamarra y se veía chido. Sí, igual es explorar, ¿me explicó? No siempre nos queda la primera, eso es un hecho. Aquí, si nos vamos a la imaginación del niño, o sea, ya entendería yo, por ejemplo, cómo está envistiendo el barco, el barco va hacia el frente. ¿Qué está pasando? Está rompiendo olas. Sí. Está rompiendo las olas y decimos, bueno, es que va, va viento en pompa, ¿no? O sea, sí va hacia el frente y está funcionando como lo que se está imaginando el niño. Entonces, esas cositas son las que uno como animador, por ejemplo, toma muy en cuenta. Decir, bueno, quiero que la escena, quiero que mi animación tenga las características necesarias para yo no tener que estar explicando qué es lo que está haciendo el niño, ¿no? Entonces, y eso va a tener muchísimo lo que quieras hacer. Porque si empezamos a hacer una animación, o sea, si yo tengo el barquito del niño así y tengo, estoy entendiendo aquí al niño, por ejemplo, voy a hacer algo muy rápido, ¿no? El niño tiene su bracito cruzando hacia su derecha, el bracito izquierdo cruzando a su derecha y digo, ok, lo que yo necesito en este caso es que el niño desenvaine su espada. Pero te veas la posición del barco. Entonces, la posición del barco en el siguiente, yo imaginándome que hay agua, ¿no? El barco tal vez en el agua sube un poquito y decimos, ok, entonces el barco está en esta posición. Y eso me permite entonces a lo mejor hacer tal vez una anticipación del niño con su bracito. Está la vela, el sombrerito. Y cuando baja el niño, por ejemplo, en esta parte del agua, tenemos el barco, baja y entonces nos permite, fíjate cómo la altura de la cara, de la cabeza, no va a tener tanta distancia. ¿Por qué razón? Para que tenga una lectura, en lo que se mueve el barco, el niño va a tener una lectura muy clara, ok, entonces aquí está el chamaco, ok, está la piernita, la otra pierna, y entonces en la siguiente, donde el barco rompe las olas y vuelve a ir ligeramente a lo mejor hacia arriba, después lo vamos a bajar, que era para la lectura. El niño lo que está haciendo es ya desenvainando la espada y agarrando a lo mejor el timón, ¿no? Que era justamente lo que teníamos ahorita. Y entonces ya tenemos, ahora sí llegamos a la posición que yo decía, ah, bueno, es que aquí ya está yendo de frente contra el agua y esa es justamente la lectura que a lo mejor yo quiero que se quede en el último momento de mi escena, justo en el último, para que a la gente se le quede grabada esa posición. Entonces tenemos esto y ya tenemos al chamaco con la espada desenvainada rumbo al lugar donde está el tesoro, ¿no? Entonces, si vemos esto, estos thumbnails, te vas a dar cuenta que ahora era pensar en toda la situación que está aconteciendo y decir, ok, yo, nace de acá mi animación, ¿qué está haciendo? Desenvainando la espada y cuando la desenvaina, ¡boom! Nos vamos a explorar. Y el otro niño acá, como lo habías puesto en el video, ¿qué le pasa? ¿Qué le es de loco? Sí, entonces el otro chamaco, pues sí está en el otro lugar y está de... Ok, entonces, este... Y el otro nomás está como a los caballitos, ¿no? O a lo mejor tiene una paleta o lo que fuera, pero si está aquí con el unicornio, bueno, ya, es el unicornio. Entonces, pero bueno, ya nos empezamos a dar cuenta básicamente del lugar donde está viviendo este chamaco, que es una fantasía... Es bastante interesante ese mundo. Pero te digo, cuando estoy haciendo algo así, yo trato de pensar cómo se va a mover, qué es lo que va a pasar, todo este tipo de cositas, porque eso me permite entender un poquito más la posición del diseño o lo que va a pasar. Y te empieza a dar muchísimo tensión, ¿no? Personalidad. Exacto. Sobre todo cuando son diseños de personajes, la personalidad es todo. Está increíble. Qué gran lección, amigo. Qué increíble. Pues no sé si... No quiero tampoco, este... Quitarte tanto tiempo, ya llevamos un buen rato en eso. No sé si quieres hacer un tercero o si ya lo dejamos así. Sí, si quieres. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema. Entonces, a ver. Este era un tercero que teníamos. Ok. Aquí sí veo algunas cosas un poquito... Que se pueden modificar. Aquí nada más un poco de historia. Lo que quiero mostrar aquí era... Bueno, el contraste entre lo gentil y casi inofensivo que se ve este dragón, pero dejando un poco el subtexto de que, pues, por los cadáveres y el hecho de que tengan sus patas encima de ellos, pues, no era tan inofensivo, ¿no? Que, al final de cuentas, era un buen perro de protección, de guardia, y jugar con esto. Nada más para que vayan en esta dirección, me imagino, los apuntes. Ok. No sé si querías decir algo más acerca de esa idea. O sea, ¿qué más querías decir con esto? No, nada. O sea, quería que a primera vista se diera el diseño diciendo, ¡ay, qué cute! Y luego, luego te dirías cuenta que en realidad está rodeado de calaveres y es una máquina de matar. O sea, esta cosa está hecha para que no aún no te acerques del tesoro. Quería esta lectura en dos tiempos. Ok. Siento, tal vez, que está muy posado. Siente poco natural. Es una ilustración para, no sé, una revista o algo. Ahora, voy a retomar un poquito los... Bueno, perdón. Voy a sacar a colación el que tú tienes un gato. ¿Verdad? Yo también tengo gatos. Tengo dos gatos. Y los gatos, la verdad es que son muy simpáticos. Es muy simpático tener gatos. Y los gatos son... De pronto tienen unas posiciones así súper simpáticas, súper cute y la onda. Y ahorita, justamente, cuando estaba viendo este, me estoy imaginando de pronto mis gatos. Está, no sé, digamos que está una superficie. Voy a poner una caja. Ok. Voy a poner una cajita como en esta... En este ángulo. Y los gatos, de pronto, se ponen... Como que se acuestan. Ok. Se acuestan. Y tienen... Es muy normal que pongan como su patita como medio volando. ¿No? Entonces se ven súper simpáticos y... Y... Adorables. Entonces, estos personajes, o sea, los gatos, si tú te acercas porque a lo mejor quieres... A lo mejor, no sé, si hubiese aquí algo, una hoja o un listón o lo que fuera, para decir, a ver, dame ese listón. Lo que van a hacer es proteger ese elemento. Y te van a tratar de rasguñar así como... Bueno, jugando, te van a intentar rasguñar porque no se lo puedes quitar, ¿estamos de acuerdo? Es de ellos. Entonces, lo que yo veo aquí es que el personaje no está siendo suyo los elementos. Está como... O sea, siento que está como por casualidad en ese lugar. ¿Estamos? Ahora, aquí no hay nada que nos dé importancia, o sea, por importancia, no hay ningún elemento. Si hubiese estado a lo mejor en un montículo, ¿no? Tal vez con unas calaveras en primer plano, unos huesos, ta, 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 uno que otro, a lo mejor aquí el cofre, un cofrecito detrás, este, dices, ok, sé que hay tesoros, o sea, a lo mejor este abierto, lo que fuera, ¿no? Este va abierto mejor. Este está abierto y vemos unas monedas aquí, monedas por acá, etcétera, etcétera, y vemos un gran baúl en este lugar, por ejemplo. Vemos un gran baúl y lo que hacemos es que le estoy dando mucha importancia a este baúl, ¿ok? Mucha importancia. Aquí igual ponemos unos huesos, ponemos algo, algo, todas estas cositas, va a haber elementos. Y yo hubiese pensado, ¿sabes qué? Pues yo pondría al dragón este detrás. ¿Cómo? Si yo tengo esta información de mi gato, o sea, estoy hablando como de lo que yo veo con mis gatos, ¿ok? No quiere decir que lo tengan que hacer a fuerza, pero teniendo información de actitud con mis gatos, yo diría, ¿sabes qué? es que este yo lo hubiese puesto, a lo mejor este es el del dragón, por ejemplo, y tengo su actitud tal vez así. Su actitud. Ok, esta es la actitud. Y voy a poner la pata también de este personaje, igual como como a mis gatos. Digo, ah, ¿sabes qué? Esta patita podría ir perfectamente aquí. No solamente estoy mostrando una actitud interesante, sino ahora, aquí voy a mostrar a lo mejor que tiene unas garras enormes. Dices tú, ah, mira, está bien interesante porque ya me está diciendo que, ok, sí, es muy cute y lo que quieras, pero es bien peligroso, ve las garras que tiene. O sea, te estoy dando información extra. Ok, entonces aquí está el personajito teniendo como, ¿cómo se dice? Protegiendo. Protegiendo. Sus mismas alas podrían estar como encubriendo un poco la... Una de las alas podría ser que esté cubriendo, pero no quiero que se me rompa a lo mejor este equilibrio. Ok, entonces digo, ok, tengo este personaje tal vez así, voy a poner así muy simple como los ojitos. Ok, voy a poner muy sencillitos. Y las alas lo que voy a hacer es bajarlas. Ok, lo que voy a hacer con una de las alas la voy a bajar. Ok, y la otra patita igual la pongo a lo mejor aquí que se alcance a leer este... el bracito y aquí a lo mejor se alcanza a leer su cuerpo y una de las palitas. Y entonces a lo mejor con la cola, la cola del personaje que tiene cola, voy a hacer a lo mejor que abrace un poquito el lugar. ¿No? Que no se vaya sobre la superficie, se quede un poquito como en el aire y después baje este... haciendo lo que tú estabas pensando, ¿no? Así. Y la otra, a ver, ¿qué más tiene? Bueno, obviamente tiene como unas formas un poquito más agresivas aquí. Pero acuérdate que a pesar de que tiene estas formas agresivas, tenemos que seguir haciéndolo cute al personaje. Ok, entonces voy a hacer las formas que no mantengan la actitud del personajito. No voy a poner la otra ala aquí porque no me gusta poner como los espejos. Entonces, esa ala voy a hacer que esté tal vez ligeramente más arriba y que venga a este punto y que se alcance a ver la parte trasera de el ala. Para que tenga esto, 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 tenga esto, así. Y entonces, bueno, ahorita voy a apagar el otro layer. Voy a poner aquí que está hundida la calavera que está usando el maestro de... O la calavera del maestro que intenta del entrenador. Y voy a apagar esto. Entonces, tenemos a lo mejor... Bueno, tenemos aquí un personaje, en el caso este, el dragoncito, que lo que está haciendo es protegiendo pero de una manera mucho menos agresiva lo que es el tesoro. ¿Por qué? Porque lo está protegiendo como jugando. Eso es justo lo que yo me imaginaba. Ah, bueno, pero es que está jugando. Él no sabe que te lo vas a llevar. Por lo tanto, no es agresivo porque si fuese agresivo ya te hubiera mandado una flama, ¿no? Y de hecho, ahorita que digo flama, podríamos como tener a lo mejor algo clásico. Entonces, dices, ok, está protegiéndolo bastante, bueno, muy poco agresivo es muy inocente todavía, no sabe lo que yo quiero pero jugando y jugando no va a dejar que te lo lleves. ¿No? Porque ha visto tal vez a su mamá o a su papá que ellos lo que hacen es que no dejan que nadie se lleve el tesoro. y entonces esto pues obviamente nos permite, mi estimado, tener a lo mejor una lectura un poquito más cercana a lo cute que tú querías que fuera el personaje y tenemos un equilibrio, tenemos una importancia este ya con los elementos de eso sabemos lo que hay son huesos, son exo, y hay un tesoro, el tesoro es bien importante, está hasta el tope, está el tesoro, y si vemos este ninguno tiene la importancia correcta, o sea no hay una importancia específica para cada elemento, todos están aquí, todos están básicamente a la misma altura, hay muchas espadas, este, perdón, hay muchas espadas, hay este, muchos huesos, calaveras, entonces sabemos que si hay una calavera como el que yo puse aquí, hay una calavera quiere decir que hay más, ¿me explico? no, no, no ha sido una sola, si queremos ponerlas obviamente igual ponemos a lo mejor un poquito de información, a lo mejor por ahí atrás, este, a lo mejor lo que hiciste, de ah, es que hay una mano, bueno, con sus deditos, así, ¿no? así, entonces quiere decir que ya se aventaron a varios humanos, entonces, este, eso es como lo que yo veo, ¿ok? eso es solamente un apunte desde mi perspectiva, tratando de entender y presentar la importancia de cada uno de los elementos, entonces, no sé cómo lo ves, ¿no? de hecho, yo veo un punto en común en los tres apuntes, que es enfatizar muchísimo más en los elementos más relevantes para la historia, ahorita existe mucho énfasis en la caja, pero en el otro, en el maestro, era su torso, por ejemplo, y la misma calavera, y todo lo demás son como sub-elementos de esta narración principal, igual en el niño del barco, este, también se hace mucho más énfasis en lo que era central en su acting, en la justificación de su acting, que era este brazo estirado, entonces me gusta muchísimo esta idea de priorizar más, me doy cuenta de que si estos dibujos son appealing visualmente, pero narrativamente podrían dar este level up para ser mucho más directos, y normalmente eso es lo que me gusta que hacen ustedes, la lectura es ultra directa, lo que me faltó, lo que me faltó, y que obviamente tienes aquí tú muy claro, y no sé por qué se me pasa, ¿los cuernos? Sí, ¿los cuernos? Sí, ahí un niño, claro. Sí, la actitud del personaje, pues obviamente se refuerza, con los cuernos, ahora yo veo, hay un apunte que te quiero hacer del que hiciste, que es esto, cuando hacemos una pose específica para su lectura, debe ser muy clara, no puede haber confusión en lo que estás viendo, porque si lo pones en silueta, no va a funcionar, y me refiero, por ejemplo, en este caso, al cuerno, el cuerno, no hay un espacio negativo, que te vaya a dar la lectura, que tú necesitas, dices, bueno, es que desde ese ángulo, tiene que ser así, bueno, sí, pero acuérdate, que podemos mansearlo, y podemos poner, a lo mejor, el cuerno, de esta forma, ¿no? Sí, es un lujo que se dan ustedes muy seguido, yo como estoy un poco viciado por el 3D, siempre trato de encontrar el ángulo correcto, entre comillas, pero visualmente se ve mucho más atractivo, y sí, tienes toda la razón. Y tiene la lectura, o sea, si lo pones esto en silueta, va a funcionar, pero si dejamos este, se va a ver una plasta, y dices, ay, qué raro cuerno tiene, ¿no? Porque entiendo que es el cuerno, y aquí también, estos no quedan como muy claros, se pierden un poquito, aparte por el color del fondo, en este caso, bueno, el gris, entonces se pierde, creo que ese tipo de cositas, podrían obviamente funcionar, para que la lectura, de tu personaje, pudiera ser más simple, más clara, más directa, y esto de las importancias, acuérdate, este es un boceto, y este solo es un boceto, de lo primero que se me viene a la mente, teniendo en cuenta la actitud de un gato, protegiendo lo que hay en ese momento, entonces, pero se pueden hacer, obviamente, muchísimas propuestas, poses, para entonces encontrar, la forma correcta, de lectura, pero bueno, este es solamente una, está increíble amigo, pues se aprendió muchísimo, este, entre, la plática, que tuvimos al inicio, que vamos a convertir, en un podcast, aparte, para que la gente, lo pueda escuchar, mientras trabaja, o sea lo que sea, y esta segunda parte, mucho más visual, donde, me informaste tanto, y me ayudaste tanto, con tanta retroalimentación, y conceptos, y aplicaciones, que dices que no sale a la primera, pero a ti, parece ser, que sí, te salió a la primera, increíble, entonces, muchísimas gracias nuevamente, por haber estado aquí, con nosotros, pues quiero, nada más, reforzar un poquito, el trabajo, que tú haces, el estudio, que tienes, jugando en serio, búsquenlo, chequen, voy a pasar, a mi cámara, chequen el trabajo, de Luis, en línea, Luis Manuel Villarreal, lo encontrarán, en Facebook, en Instagram, en otro lugar, te encontramos, no, solamente tengo, Facebook, Instagram, he intentado, este, subir cosas, pero, la verdad es que, soy muy malo, para, para, seguirlo, o sea vaya, seguir, haciendo cosas, creo que mi cerebro, nada más tiene, para Facebook, está bien, está bien, y todo lo demás, es para el dibujo, está bien, es una buena repartición, está la página, este, de jugando en serio, es jugando en serio, es jugando en serio, punto com, este, y ahí vamos a estar, igual subiendo, es la página, ok, para enterarnos, del, del taller, de cuando inicié el taller, y donde inscribirse, donde lo puede checar, la gente, bueno, es en la página, este, porque, apenas hemos estado, como actualizando, toda esa parte, pero la página, de jugando en serio, punto com, es donde, estaríamos posteando cosas, ahora, próximamente, igual, tal vez, eso es tal vez, tenga una, un taller, de un, de un tema muy especial, ok, cocina, que buen rico, entonces, este, pues bueno, nada más, que estén pendientes, si les interesa, gran noticia, en Facebook, y en la página, de jugando en serio, punto com, seguramente, lo estaremos posteando ahí, y daremos los detalles, no, y a ver, a ver quién, super bien, seguramente, mucha gente, honestamente, no lo podría recomendar más, para los tortudos, que están, en el DF, en la CDMX, y este, pues si ahorita, hay curso en línea, que mejor, para que todos, este, puedan beneficiarse, de, pues lo vieron en vivo, esta increíble experiencia, y capacidad de, de transformar, y enseñar, acerca de dibujos, una palabrita, en cuanto a, a canvas, hemos cambiado, nuestra lógica, de videos, ya no los entregamos, y publicamos los viernes, sino el martes, es más cómodo, para nosotros, para pulir más, el contenido, entonces, pueden encontrar, cada martes, un video nuestro, que es en forma, de tutorial, o acerca de, de temas, que tienen que ver, con arte conceptual, ilustración, diseño, en general, y de vez en cuando, tendremos estos encuentros, con artistas, cada vez que se da, la oportunidad, para pues, venir a complementar, un poquito, todo lo que, estamos tratando, de dar y compartir, en el proyecto de canvas, nuevamente, yo soy, Jan Fres, hoy tenemos a, Luis Manuel, y lo quiero agradecer, nuevamente, por tu presencia, tu generosidad, y tu tiempo, y pues la verdad, todo lo que me has enseñado, a lo largo de estos años, con inmenso, gracias amigo, muchas gracias a ti, Jan, gracias por invitarme, por fin, por fin, por fin, y pues bueno, mucha suerte, te lo agradezco muchísimo, hasta luego, cuídate mucho, chao, ¿qué tal? ¿cómo vieron a Luis Manuel Villarreal? Un inmenso profesional, ¿no? A mí me pareció, muy enriquecedor, recibir sus feedbacks, incluso, uno de los que vieron, en esta sesión, en este video, se aplicó, para nuestro video anterior, sobre tips de Photoshop, no sé si lo reconocieron, va a haber una segunda parte, a este episodio, ya que en la misma sesión, hemos grabado también con Luis, una plática, básicamente sobre su camino, sobre animación, sobre crecimiento, tanto personal, como profesional, sobre cómo rebasar sus límites, cómo manejar su carrera, muchísimos puntos muy interesantes, que estuvimos tocando, entonces, no se lo pierdan, dentro de dos días, publicaremos este video, lo pueden escuchar, como podcast, literalmente, no hay nada que ver, más que nuestras pobres caritas, entonces, es un episodio, que pueden escuchar, mientras trabajan, o lo que sea, estoy seguro, que les puede traer, muchísimo insight, y dos puntos de vista, diferentes, entre alguien, que trabaja exclusivamente, como animador, y mi punto de vista, que ha trabajado, en diferentes contextos, y ahorita, más como director de arte, pero sobre todo, como dos artistas, que piensan, de forma diferente, pero de alguna forma, encontraron, muchos puntos en común, en esta plática, entonces, me queda nada más, agradecerles, nuevamente, por ser parte, de este proyecto, y seguirnos, tanto, y cada vez más, y con tanto entusiasmo, está increíble, para nosotros, este proyecto, está llegando, mucho más lejos, de lo que habíamos planeado, intentamos tener, más dinámicas, a cada rato, no se pierdan, la que tenemos ahorita, donde estamos creando, una ilustración, de A a Z, con un tema, que ustedes definieron, va a llegar, muy pronto, así como muchas, otras sorpresas, les mando, un inmenso abrazo, nos estaremos viendo pronto, a Z, 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 a Z,